Diablo Amanecido caro de diablo Ponte esa beba mati muere Jura que yo soy un santo Y no sabe mi pasado Todo lo que yo he pasado Diablo Amanecido caro de diablo Ponte esa beba mati muere Jura que yo soy un santo Y no sabe mi pasado Todo lo que yo he pasado Tanto la cara se llevan cortado Yo en la joda que estoy repasado No siento la cara en las piernas en las manos Perdido mirando para todos lados Perdido mirando para todos lados Mami me siento man estoy bailao Mami que me siento man estoy bailao Mami que me siento man estoy bailao Tanto la cara se llevan cortado Yo en la joda que estoy repasado Por mi esa beba mati muere Jura que yo soy un santo Y no sabe mi pasado Todo lo que yo he pasado Diablo Amanecido caro de diablo Por mi esa beba mati muere Por mi esa beba mati muere